Y ahorita la jalamos para acá. Estamos muy atorados. La jalamos para acá. Ya para que quede derecha. Entre... ¡Vale! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Vale! 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 ¡Buenos días, amigos! Estamos aquí en las entregas del mes de diciembre. Así es. Entregas diciembre 2020. Ya tenemos las albercas aquí atrás. Estamos en Ajapuxco. Y vamos a entregar el modelo más grande de la línea griega. El modelo Kea. Pero está pasando un pequeñísimo detalle. ¿Cuál es? Nos hemos quedado atorados nuevamente. ¿Cómo lo escuchan las albercas? Pues bueno, no pueden pasar. Es una calle un poquito angostita. Estamos viendo la manera de poder ingresar a esta calle. Para poder ya llegar al domicilio del cliente. Pero está un poco complicado. Pero ustedes saben, como siempre lo digo. Para Montepool no hay imposibles. Así que vamos a ver cómo salir de esta. Saben que siempre en todas nuestras entregas tiene que haber una aventura. Si no, no fueron entregas. Así que vamos a ver cómo es que salimos de esta. Estamos muy atorados. Espero podamos ver la manera en que algo de ingresar a la calle Monrope. Siempre lo logra. Así que vamos a ver cómo vamos a desatorrarnos. Listo. Bueno, pues hemos llegado. Ya estamos en Ajapuzco. Vamos a hacer entrega del modelo que ahorita ya lo vamos a ingresar al domicilio. Y yo quiero contarles. Vamos a estar en distintas partes de la República haciendo entrega de nuestras albercas. Santa Claus ha llegado y va a entregar todas estas albercas. Vamos a estar por Querétaro, Morelos, haciendo entrega de cada una de las albercas. Para que muchas familias en esta Navidad puedan pasarla increíble en su casa. Así que, pues ustedes acompáñenme a ver cómo es esta entrega. Bueno, pues ya están checando las maniobras que se van a requerir para poder bajar el modelo Los Cabos y poder ingresar al domicilio el modelo que hay. Y ustedes soliciten todas las promociones navideñas. Mes de Diciembre tenemos grandiosos descuentos y grandiosos obsequios que Santa les trae para toda la familia. Pregunten por ellos para que puedan otorgárselos y ustedes puedan iniciar el año con su alberca Monde. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cida! y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!